Los estudios Universal Hollywood presentaron Kung Fu Panda de Emperor's Quest, su nueva atracción inmersiva que contará con efectos especiales, asientos móviles, avanzada tecnología y una enorme pantalla de 180 grados. En Kung Fu Panda de Emperor's Quest, el guerrero dragón Po se embarcará en una peligrosa misión para entregar al emperador un preciado objeto de ilimitado poder. Para llevar a cabo su misión, Po invita a los espectadores a unirse a él en una aventura con ríos rápidos, piratas, magia y muchas artes marciales, que tiene además de fondo la música de la reconocida compositora latina Germaine Franco. Inspirado en la franquicia Kung Fu Panda, la nueva atracción transporta a los visitantes a una emocionante aventura que fusiona una cautivante narración con efectos visuales de avanzada tecnología. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.